la presión bueno mi gente estamos aquí en vivo señores hoy vamos a llevarle un caso que está en la palestra pública aquí ustedes van a conocer con expertos de la materia con nosotros santo hernández nuestro abogado bienvenido gracias buenas noches ya lo tenemos aquí por segunda vez ya casi después los robamos él y José ya son abogados de negocio señores vamos a dar el contexto sobre el caso bueno señores en los últimos días o en los últimos meses hemos estado viendo la relación de un gran pelotero dominicano una joven promesa llamado Franco lamentablemente él conoció a una joven en un sitio de diversiones donde realmente deberían de ser mayores de edad los que van a ese sitio él la conoció ahí esta muchacha con este cuerpazo bonitica él al parecer no le preguntó nunca la edad y la joven resulta ser que la niña tenía 14 años cuando comienza una relación con él cuando el Franco sale con ella varias veces y se desaparece en dos días cuando se desaparece en dos días la madre le dice supuestamente que ella es menor de edad y que para resarcir el daño él debe de comprarle un vehículo 2023 y pasarle una mensualidad de 100 mil pesos todos los meses más unos depósitos que le hizo la madre de Juan del Franco uno por un millón y dos por medio millón de pesos a ella se le hizo un allanamiento todo se le ha de relucir porque la jovencita manda y filtra las informaciones y dice yo tengo una relación con Juan del Franco ella se lo mandó a una página de chismes le mandó fotos, le mandó pruebas y la página obviamente lo disparó en esto tenemos cuatro meses la primera vez que se habla del caso el joven hace un en vivo con un musicón de atrás y diciendo que todo eso es mentira que la gente está especulando y que esas cosas no son reales luego de esta situación cuando la joven ya, ya todo el mundo ya se está corriendo la noticia la mamá que ya ha recibido dinero lo que hace es que rápidamente se va a violencia de género aquí en la jurisdicción de Puerto Plata porque son de Montellano y van a donde la licenciada magistrada Luisa Marmolejos para no hacerte el cuento largo después que ella puso la querida después la quería quitar pero ya el palo está dado ya todo se sabe ya sacaron las pruebas incluso fueron a su casa a la casa de la mamá de la niña a la casa de la hermana de la mamá y a la casa de la abuela de la niña en la casa de la mamá encontraron 68 mil 500 dólares y 800 mil pesos dominicanos en la casa del tío político encontraron un certificado a nombre de la hermana de la madre o sea de la tía de la joven por 2.1 en el banco agrícola entonces el tío político que es la persona que manejo ese dinero porque la misma niña le dio el dinero para no seguirlo gastando porque la niña le dieron la mamá le entregó 2.3 millones y ya la muchachita de la mamá le quedaban 2.1 lo que se hizo fue lo siguiente se le bloquearon las cuentas de banco para que él no tenga acceso a nada hasta que se investigue todo bueno ya ustedes saben hay algo bien amplio sobre el caso nuestro abogado ahora no va a ayudar más que saben más con los términos legales que nosotros no entendemos pero recordarle también que hubo una cita el 27 de diciembre se le puso una cita a Franco y él no asistió a la cita entonces hoy ya ustedes han visto la noticia como ha ocurrido claro porque que él estaba él no asistió él vino después con sus abogados su abogado vinieron y lo entregaron ya él tenía que ir hoy porque ya él estaba sometido ya él estaba o sea ya él estaba para una medida de coerción sí bueno vamos a escuchar a nuestro abogado ya los temas legales que se le acuden al pelotero Juan del Franco sí gracias mire el tema ha dado mucha vuelta en los medios ¿verdad? y ya llegó donde debió llegar donde tenía que llegar o donde tenía que real y efectivamente comenzar porque ni siquiera hay llegar o terminar apenas comienza realmente a él lo citaron lo citaron en la oficina de unos abogados que él tenía en Santo Domingo ahí bájese un poquito ahí arrégleselo ahí para que no le tape la cara ahí a nuestro abogado súbelo ahora para arriba ahora ok bien bien entonces lo citaron a una oficina de abogados de unos abogados que él tenía en Santo Domingo y esos abogados habían emitido un comunicado de que ellos no eran abogados de él porque él lo había desapoderado a raíz de eso entonces él no compareció y después ya el día primero de este mes y año pues aquí en Puerto Plata fue presentado por sus nuevos abogados ante el Ministerio Público y ejecutada una orden de arresto luego le ejecutaron una orden de arresto a la madre de la joven y los dos entonces le fueron solicitadas medidas de coerción que concluyó en el día de hoy con la imposición de una garantía económica de dos millones de pesos al señor Juan del Franco y presentación periódica y a la señora una garantía económica impedimento de salida y prisión domiciliaria a dígame no 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 a ellos le están imputando los tipos penales de establecer en el artículo 25 de la ley 136 sobre el código de la protección de los derechos fundamentales de niños niñas y adolescentes también le están imputando el artículo 396 letra C del mismo código y las sanciones que establece el 409 y el 410 del mismo código que son los que tipifican la infracción del 25 que es comercialización prosenetismo y pornografía wow que ocurre aquí lo que uno ha podido ver los dos tipos penales primarios porque los otros son sanciones que son el 25 y el 136 letra C perdón que establece ese último artículo el abuso sexual que entiendo yo particularmente que es el que le debe corresponder a Juan de Franco porque no vi ninguna individualización per se en la solicitud de medida en ese orden yo siempre he dicho y ratifico aquí desde mi punto de vista porque no soy abogado de ninguna de las partes que el tema más complejo es el de la propia madre de la menor porque he escuchado que están hablando de lavado de activo ¿cómo? esa era mi pregunta ¿por qué lavado de activo? porque la ley del terrorismo lavado de activo y terrorismo que los sancionan dice que el dinero que proviene de actividades sexuales también es parte de abusos sexuales o de violencia o de violación perdón o de todo eso también es parte de lavado de activo porque las personas no se venden las personas no se venden entonces si se maneja un dinero tratando de ocultar cosas donde usted no puede justificar un dinero lícito por un trabajo porque vendió un objeto que usted tenga evidentemente usted va a tener de frente el tema de lavado de activo la medida en cuanto a la medida que le impusieron a mí particularmente las considero razonables sobre todo la de Walden Franco porque para que se imponga medidas de coerción lo que debe existir es una presunción de peligro de fuga que lo que le imputan pueda ser sancionado con pena privativa de libertad y que se presuma que él puede presumiblemente ser autor o cómplice del hecho y él podemos decir en principio que puede ser que un juicio de fondo pueda quedar sancionado por eso que se sanciona con pena privativa de libertad claro porque el 396 en letras se dice que eso es de 2 a 5 años y el tema del peligro de fuga eso es un tema de jaraigo y si algo estamos claros aquí o por lo menos estoy claro yo es que él no tiene peligro de fuga porque para donde lo más que puede ir es jugar pelota a tampa ya con este caso con este caso él puede viajar él puede viajar los únicos que él debe representarse no sé cómo lo van a amenazar a sus abogados porque repito no soy abogado de ni él ni de ninguna de las partes él debe presentarse cada día 30 a firmar un libro ante el departamento de violencia de género intrafamiliar de la fiscalía verdad el departamento de la fiscalía aquí en puerto plata pero eso todo va a depender porque también él tiene un trabajo si él logra ir a trabajar y tampa lo reactiva cuando se inicia la temporada entonces ya veramos qué vuelta le pueden buscar entre sus abogados y el ministerio público porque lo importante es que él cumpla hay posibilidades supone que es garantizado un contrato un contrato de 200 millones entonces hay que ver cómo lo va a manejar tampa y te repito lo importante por ahora es que todo el mundo se presume inocente hasta que se muestre lo contrario el tema aquí que él esté sometido a un juicio hasta ahora jurídicamente hablando nadie puede decir que eres culpable de una u otra cosa ellos están viviendo un caso en la NBA similar a este de un vaquebolista que que tuvo un caso con una menor la semimímito y el vaquebolista todavía sigue activo jugando normal y son las leyes de Estados Unidos son las leyes de Estados Unidos que se presume inocente hasta que él no lo no lo hasta que no hay una condena él sigue siendo inocente y va a depender mucho también de las reglas de dos cosas de la reglamentación de cada liga porque son ligas diferentes y del contrato vamos a hablar un poquito del caso de la madre que todo el mundo se encuentra el que desconoce como nosotros del caso se encuentra muy extraño las medidas que le tomaron a la madre vamos a hablar un poquito sobre eso sobre lo que usted dijo ahorita que había de prosenetismo prosenetismo lavado de activos lavado de activos y sobre eso si mira cuando dije lavado de activos de hecho la acusación hasta donde yo lo he visto la acusación no perdón la presentación o solicitud de medidas de coerción no tiene el tipo penal como tal de lavado de activos solo lo menciona esto se está grabando y no quiero que aparezca una cosa claro en el relato fáctico aparece menciona la palabra es como por ejemplo en muchísimos casos de esos famosos que hay en Santo Domingo que se menciona hasta Danilo Medina pero Danilo Medina no es parte del proceso para que tengamos una idea se menciona eso pero en los tipos penales no se lo están imputando repito solo tiene artículo 25 390 y se letra C 409 y 410 del código del menor hasta ahora eso puede variar mañana ok el tema de la madre siempre tengo que decir algo miren señores mucha gente no está de acuerdo conmigo pero yo emito criterios particulares y es un derecho la ley nunca será igual para todo el mundo en realidad aunque en papeles si lo es ¿por qué hago este comentario? no es tan fácil señores por el tipo penal que estamos hablando tronchar si cabe la frase una carrera de una persona de la magnitud de un pelotero joven 22 años a la sazón podemos decir que infractor primario ¿qué es un infractor primario? no tiene antecedentes penales entonces en el caso de él por eso quizá entiendo que tomaron en cuenta el no impedimento de esa lea porque ese es su su modo de vivir y no de cualquier vivir no estamos hablando de cualquier persona vamos a estar claro aunque es un humano pero sabemos que no tiene la magnitud mía por no poner a nadie de ejemplo el caso de la madre es el comportamiento quizá ante la misma investigación eso cuenta mucho cómo la persona se comporte cuando se inicia la investigación y por lo que hemos visto la madre ha sido muy ambivalente por no decir otras cosas ante situaciones que se han presentado que sí que no que esto que aquello entonces quizá por eso también tratan de resguardarla ella con una medida de coerción que es prisión domiciliaria que es en un lenguaje llano ¿verdad? detenida en su casa entonces una preguntita que yo quiero hacer digo bueno yo quiero hacer dos preguntas la primera es ¿qué va a pasar? porque según lo que dice el médico legista de la de la fiscalía del menor aquí o de violencia de género dice que ella tiene defloración antigua que y ella dice la misma niña supuestamente dijo que la mamá estaba acostumbrada a hacer eso con las parejas de la madre o sea con su pareja de ella le sacaba dinero para la niña y también con sus anteriores parejas de la joven que hoy está en el caso de Wander Franco entonces ¿qué va a pasar con esas antiguas parejas de esta menor? yo dije cuando hablaba de los tipos penales hablaba del 25 el 25 el que sanciona comercialización prosenetismo el tema pornográfico cuando me habla de defloración antigua me está hablando de que la persona tuvo relaciones sexuales o cualquier otro tipo de relación normal o anormal anteriormente o sea un tiempo no precisado eso es término médico forense es decir que su su imen no lo perdió hace un mes ni dos meses por decir algo a eso se refiere esa parte ahora bien la información que yo tengo es que real y efectivamente se ha dicho que ella tuvo relaciones anteriores pero fueron también con menores si fueron con menores eso tiene un trato diferenciado a un trato de mayor porque si hubiesen sido mayor la fiscalía mutuo propio puede perseguirlo hoy apareció el padre de la niña querellándose contra Wander también pidiendo 15 millones de pesos por indemnización háblemos un poquito sobre eso se le cae esta querella le cae ahora sobre todas ya las que han puesto él tiene un derecho es que no eso es su derecho ok no es todas las que han puesto es que no han puesto solo han puesto una lo otro es una denuncia de la mamá solo han puesto una es un derecho que él tiene es un derecho del padre puede gestionar eso claro la norma se lo permite y por qué gestionar dinero toda acción penal toda persona que causa un daño dice la norma está obligado a repararlo a quien se lo causa si se demuestra que él tiene una responsabilidad penal concomitante a esa responsabilidad penal viene una responsabilidad civil no necesariamente de 15 millones ¿por qué? porque en este tipo de caso es una apreciación de los jueces determinar qué monto podría ser suficiente para resarcir ese daño podría ser más podría ser menos eso es totalmente legal pero yo creo que eso eso en este juicio no se tomó en cuenta no porque fue muy prematuro no porque esto no es un juicio esto es una medida de coerción en este momento el objetivo de la querella en este momento es el siguiente cuando se pone la querella él tiene derecho a estar representado por un abogado en ese proceso y hacer peticiones posteriormente ya en cada audiencia él tendrá derecho a participar a través de un abogado si no se quere ella él tiene derecho a participar pero sin abogado algo más que quiero saber yo estuve viendo en las noticias y como se está especulando mucho con diferentes cosas yo quiero yo quiero saber si es verdad que la madre de Wander también está en el proceso pero de otra pero de otro lado porque ella era la que hacía los depósitos de cuentas transferencias de montos cuanteosos y vi una abogada de aquí de Puerto Plata muy reconocida no recuerdo lamentablemente ahora mismo el nombre que estaba afuera de la fiscalía como que ella iba a ser la abogada de la madre la madre de él también podría estar en el proceso en el futuro dependiendo de lo que arroje la investigación porque debemos recordar algo la investigación no ha terminado la investigación puede arrastrar a más personas y arrastrar a otros tipos penales por eso lo pregunto porque se dice que como ella era la que hacía la transferencia o sea ella sabía porque hizo dos transferencias de medio millón de pesos y una transferencia de un millón de pesos eso podría verse en el futuro que pasaría porque hasta el momento solamente están imputados Franco y la madre de la menor otra cosa con toda esta situación que sería lo más recomendable según usted porque yo siento que no se han sabido manejar los abogados bueno de una parte no se han sabido manejar con el hecho de los medios de comunicación o los mismos familiares de la joven porque se supone que se debe de resguardar la imagen de la joven y en este proceso no la estamos viendo resguardada vemos medios de comunicación que ponen la foto de la menor vemos personas que prácticamente se supondría que deberíamos de mutiarle la cara a la mamá para que no se supiera quién es la joven y nada de eso ha pasado mire el tema de bloquear o tapar como sea el término el rostro de la madre no eso no eso no eso no afecta en nada porque ella es mayor de edad no pero la menor ahora el tema de la menor sí y ese tema de la menor quien tiene que perseguir si alguien la ha expuesto es la propia fiscalía sí porque la jovencita está en bueno hay mucha exactamente porque mira qué está sucediendo hay muchos muchos medios responsables de buen nombre de República Dominicana que lo que están haciendo es que están subiendo la novia de él que es la futbolista que no es la persona con la que él estaba no es la menor la están subiendo a ella y le están dañando la imagen a esa niña también pero por otro lado pero perdón ese es mayor la futbolista es mayor entonces la jovencita la han subido algunos medios de podcast y ese tipo de cosas entonces yo siento que de los dos lados hay un problema porque le está dañando la imagen a una muchacha que no tiene que ver con eso que termina con la relación desde que se entera de todo este bochinche y la otra que es menor de edad subiendo los tiktok que la muchachita hacía y todo eso en cuanto a la mayor derecho a la intimidad ella puede actuar en contra de quien ella entienda lo tiene que probar en cuanto a la menor todo aquel que lo haga entonces la fiscalía debe perseguirlo este caso estamos hablando de una menor de 15 años de una adolescente que tenía 14 tenía 14 yo digo de una adolescente ya este caso como se va a seguir llevando la menor va a la casa de los abuelos o el padre o conani como menor tiene que ir en la casa la madre perdón la el padre la niña por el momento tiene su padre hay que ver donde la van a llevar no creo que tenga que ir al al conani porque ella tiene su padre y a la niña en los próximos días aunque no viva con su padre porque se dice como que él abandonó no vive con su padre eso eso es que él abandonó él la va a tratar bien ahora él la va a tratar bien porque pero mira eso va a depender mucho de lo que uno le llame el daño psicológico de la niña hay que evaluarla psicológicamente me imagino que ya lo han hecho o lo van a hacer si no lo han hecho y dependiendo de lo que haga esa evaluación psicológica con un especialista de la conducta entonces determinará cuál podría ser el lugar más adecuado para que ella permanezca durante este proceso de avance porque recordemos que su mamá tiene una situación y su mamá señores su mamá es su mamá claro y está en una situación que ahora mismo podríamos decir que no debe estar con la menor verdad pero el examen psicológico que se le haga va a determinar cuál sería el lugar más ideal para que ella pueda permanecer y yo me imagino que la menor no debe de estar como bien porque ella estaría en este momento o sea yo lo hubiese hecho y tú hubieras sintiéndome culpable en qué sentido sintiéndome culpable porque todo se da porque ella le escribe ese medio y le dice al medio mi mamá está acostumbrada a hacerme esto yo no estoy de acuerdo con esta situación mi mamá me saca provecho un día la mamá todo lo que da y entonces ahora está en el aire porque lamentablemente si su papá realmente la abandonó y ahora entra el caso no sabemos si porque se condolió porque su hija menor le da y le pasa toda esta situación o si lo está haciendo por dinero lastimosamente tu mamá estaba ahí para ti de una forma o de otra aunque te estaba sacando beneficio la situación es un poquito difícil yo siento que ella va a estar afectada psicológicamente de una forma o de otra incluso ella estaba tan afectada que se fue para casa de su tía la hermana de la mamá que ahí es que ella le da el dinero al tío entonces ella no estaba como muy bien con esa relación con la mamá tampoco o sea que ahora mismo mucha psicología yo le voy a hablar algo como padre usted sabe que esto va a ser un ejemplo para muchos padres que han puesto su hija en riesgo cuando están en fiscalía que de una vez quieren pedir dinero para como vendiendo la virginidad de su niña me entiende este un mensaje que le va a llegar mucho a los padres para que vean que ya la justicia ya no está apoyando eso como se hacía antes porque antes te casaban verdad que si antes estaban los dos de acuerdo se casaban si pero eso ya no se puede no yo sé que esa ley no existe pero es lo que vuelve pero esto esto es un mensaje que están enviando para nuestra sociedad dominicana que la justicia ya está tomando cartas en los asuntos de las menores para que los padres no se aprovechen y las madres tampoco y escúchame para como estamos en el mundo muy avanzado no de las menores de los menores de los menores perdón porque también se han dado muchos casos de hombres perfecto entonces algo que quiero por favor la camarita aquí nítida bien breafran nosotros los puertoplateños nosotros los puertoplateños a título personal no tenemos una fábrica de vender mujeres las madres aquí porque tú encuentras que ella lo hizo y aparezcan dos o tres vagamundas que lo hagan no todas las madres son iguales tú no sabes aquí quién es quién la mayoría de las muchachitas que tú dices que están en Sosúa y el grupo tuyo de comunicadores si se les puede llamar así que no investigan que están en Sosúa y en la playa buscándosela no tienen que ver la mayoría con madres de puertoplateños la gran mayoría vienen de otros pueblos que las madres las mandan así que respeta a la comunidad de puertoplata que somos personas trabajadoras echadas para adelante y cuando se vaya a hablar de nosotros enjuágase su boca como dicen los viejos porque nosotros no tenemos aquí eso que este es la punta del iceberg de lo que pasa aquí en puertoplata pero él es de San Cristóbal y la mayoría de las mujeres de ahí de San Cristóbal vienen para acá para Sosúa también repeta a las mujeres puertoplateñas por favor señores Luxury Club Luxury Club recuerden que todos los días son temáticos están ahí ubicados en la carretera Puerto Plata Sosúa en el Doral ahí en como que se llama el Luxury en el Doral frente al Doral frente al Doral ahí está Luxury Club señores todos los días usted va a encontrar algo diferente en esta discoteca los precios súper baratos el Atenciones súper exitosa todos los muchachos con la mejor sonrisa lo atienden a todos ustedes Luxury Club vino para quedarse señores la mejor prenda la mejor prenda de Puerto Plata ustedes saben están en 20 kilates fabricamos prendas empeñamos te hacemos lo que tú quieras aquí en 20 kilates no te puedes perder joyas que no son como las que regalan en la capital que tú le echas que perfume y se ponen verde no esas no son así esas son reales al 100% garantizados 20 kilates estamos ubicados al lado del banco azul arriba de la pincelía ya ustedes saben Manolo Tavares justo como subiendo para el estadio ya lo saben señores de Kiwi de Kiwi Splash de Kiwi Splash este domingo te trae nada más y nada menos que al papá al papá de la tarima en verdad ese si es verdad el mejor el mejor señores secreto el famoso biberón estará este domingo con nosotros y recuerden que Activo Music te lleva dos participantes voy a rifar dos boletas lo vamos a pasar a buscar por su casa y se va con el equipo de Activo Music para ya disfrutar de Kiwi Splash allí estaremos el antiguo Manantial recuerden eso ahí en San Marcos el antiguo Manantial y tendremos el MVP ahí también ahí estará el MVP mío personal ya ustedes saben la gente de Breakout y también la gente de Juniel Sport gracias a ellos nos regalaron varias boletas para dársela a todos ustedes nuestro público ahora, ahora, ahora en este post aquí abajo suscríbase a nuestro canal y siga de Kiwi Splash siga esa cuenta para que usted se gane esta boleta que están aquí para que se vaya con el staff de Activo Music ya ustedes saben Joel, pero la 16 se puso buenísima pero bien oye, la 16 se puso buena porque tenemos la nueva discoteca en Puerto Plata el nuevo concepto Califa Disco Club eso está espectacular pero tú viste eso mueble pero chulo eso ahí adentro está a otro nivel es muy muy diferente a todos los negocios de Puerto Plata está muy chulo está súper para que vayan para allá a beber con la bebida a muy buen precio ya lo saben señores recuerden para poner su auto como es como está el mío pimpeado usted solo tiene que ir a Yorkie Report Yorkie Report está ubicado ahí en la Cardenal Sancha número 27 Los Cocos Yorkie Report señores puede llamar a los teléfonos 829 275 3250 y también al teléfono 809 261 87 24 todas las piezas para tu vehículo nueva 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 la tiene Yorkie Report y ya yo para tu estar más relajadito ahí en el malecón para coger esa brisita chula tenemos a Miami Disco Miami Disco muy dura claro que ahí tú vas tempranito te sientas ahí un ambiente súper chulo con muchas chicas súper atentas y todo lo demás en el malecón un concepto diferente señores hoy hoy usted arranca para Miami y tendrán el doble reserva estará 2 por 2200 pesos 2200 pesitos usted se da una parranda con su amigo hoy 5 de enero arranque para allá para Miami Sports ahí en el malecón de Puerto Plata y mañana Miami como es sábado no vamos a estar aquí pero mañana 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 sábado de Reyes sábado de Reyes con DJ Arolby ya ustedes saben arranquen para allá que allá estará DJ Arolby también el especial de doble reserva lo tenemos allá y la cerveza también súper fría ahí usted puede pedir su cubetazo allá en Miami Bar ya ustedes saben bueno llegamos a nuestro punto final gracias maestro gracias a ustedes por la invitación gracias a los que siguen el espacio y estamos a sus órdenes ya ustedes ya ustedes nosotros casi también cada vez que no te hace rata lo tenemos venga lo que pasa lo que pasa señores es que nosotros tenemos la costumbre de hablar claro y franco entonces siempre buscamos profesionales destacados no digas siempre buscamos los mejores siempre buscamos los mejores los más destacados los mejores entonces los mejores se empiezan con nosotros tenemos a Cerrata tenemos a Hernández que es lo que tú quieres dime el bufé de nosotros el más grande dígale los mejores pero ven acá ya ustedes saben mi gente suscríbanse denle like comenten mañana mañana si sigue todavía el escandalito seguimos entonces hablándole más sobre este caso de Juan del Franco se despide Hernández el abogado Hernández se despide nuestra bella Heidi Rivas y se despide Joel Ortega mañana un concepto más diferente de Activo Music dale allá flaco loco la presión y y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!